Listo. Aquí yo soy Kendrick Nelon y aquí están mis primos que están por allá. Los tipos esos que son burdes en patas. ¿Para qué vas tomando fotos monito? Ay, ¿quién está? No, 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 ya. Hola. Estos monitos parecen... ¿Adivinen a quién? A los monitos. No, no, no. No, 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 no. Dale, ponsela que no te va a hacer nada. Aquí lo que están la gente gaffeando ahí, dándole comida a esos monos, que deberían estar gordos por los tipos que aquí no le dan comida, por cierto. Y aquí van a estar los monos, los machos pechos peluos que tienen hierro en los pezones. Este mono se llama el mono verde africano. La mía, ¿qué más allá? ¡Ah! ¡No lo veas, chica! ¡No lo veas! ¡Y el mon que veas! ¡No lo veas! ¡Mierda! ¡Cual es el último aquí! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡Sí! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡No lo veas! Ya quitan el parque de los monos, por cierto ¡Se me cae el teléfono! ¡Cuidado! ¡Cuidado cuando a ese se le cae! ¡Que a ese se le cae ese! ¡Venga pues! ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Yo sé de mi hijo! ¡Ya! ¡Ya terminó maldido! ¡Esto tiene que durar como! ¡No lo veas! ¡Ya yo lo deje! ¡Aquí están los monos que son más! ¡Oh my god! ¡Mierda! ¡Mamá un huevo! Me parecen a los de ella y guayabal ¡Mira! ¡Mira a Malula! ¡Mierda! 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 Sale un gato! ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Vamos a un animal que no se cual es? Un kunahuaro ¡Mierda el kunahuaro! un gato pequeño pero parece un tío ya, 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 ya han cuatro minutos ya ¿Por cuál lado? ¿Qué? 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 Que? Seguí que te guiara pues por todo esto ¿Y que? aquí en vez de ver los animales los tienen que dejar tocar ver lo que pasa es que aquí son vamos a ver por ahí aquí en vez de haber tortugas hay una mira dónde está la tortuga ninja ahí está la tortuga ninja pues en verdad soy gafo soy muy gafo y quiero que para este vídeo leen 5.000 likes ya saben un pulgar arriba y quiero que se suscriban a este canal aquí el youtuber kendri se despide chao